Bien, mis amados, estamos estudiando Hebreos. Nos tocó el capítulo 9. Quiero recordarles un poco lo que vimos en el capítulo número 8. ¿Se acuerdan con el que vimos en el capítulo 8? Algo nuevo vimos. ¿Qué había de nuevo en el 8? El que me diga eso. Adivinando. Un nuevo pacto. ¿Se acuerdan? Hablamos de un nuevo pacto. Donde Cristo es el sumo sacerdote. De este nuevo pacto. Y vimos que Cristo es el principal ministro de este nuevo mejor pacto. Y vimos que este nuevo pacto no depende de los hombres, sino que depende de... ¿De quién depende? De Dios. De Dios mismo. Ahora, vamos a ver. Voy a poner aquí una nueva liturgia. ¿Usted sabe lo que es liturgia? O si usted quiere, voy a poner aquí... Una nueva manera de rendir culto. Así va a quedar más claro, ¿verdad? A ver. Se ha cambiado el pacto. Se ha cambiado el sacerdocio. El sacerdote es nuevo. ¿Verdad? Y ahora, también se está cambiando, el Señor está cambiando, el modo de rendirle culto. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. En la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Estaba hablando de... Voy a intentar mostrarte algo aquí. Quiera Dios que pueda encontrarlo prontito. Gracias. ¿Ahí está para ver un poquito? Está hablando. Aquí en la primera parte había... Entraba todo el pueblo. Aquí se mataban los animales, se desangraba, etcétera, etcétera. En este sector se lavaba el sacerdote para poder entrar. Y luego entraba... No todos podían entrar en el lugar santo. El lugar santo estaba aquí. Esto estaba como dividido en dos. Esta casita que se ve aquí estaba como dividida en dos. Una parte era el lugar santo. Y dentro de ese lugar santo estaba el lugar santísimo. Ahí en el lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote. No podía entrar más nadie que él. Aquí lo vamos a poder apreciar de una mejor manera. Lo malo es que esto te redirecciona a otra cosa. Pero bueno, ya está. Uf. Perdón, es video. No, va a ser muy largo. Entonces, hermano. Lo que te quiero decir es... Es eso que viste ahí en el tabernáculo. Eso que viste, la manera de cultuar en el Antiguo Testamento. Era sacrificio, mucha sangre, muchos animales, muchos despojos, muchos desperdicios, mucha ceremonia, mucha quemazón de incienso, de esto, de lo otro. Todo era basado en cosas tangibles. ¿Qué dije yo? Cosas tangibles. Y era muy importante cada cosa tangible. Porque todo eso que usted acaba de ver en esa imagen, amado, no es otra cosa que el Señor Jesucristo representado en todo eso. ¿Amén? Por eso es que dice, esas cosas eran sombra de lo que había de venir. Esa era una muestra de lo que había de pasar cuando Cristo venga. Pero era una muestra física de lo que iba a acontecer en el ámbito espiritual. Entonces, piensa ahora, hoy en día, el culto es más en el espíritu que en lo físico. ¿Está aquí? Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Voy a poner el primer, el culto en el primer pacto. Versículo 1 hasta, hasta el 22. Y vamos a ir viendo cosas aquí. Había un, todo estaba relacionado estrictamente con lo físico. Todo era tangible, todo era tocable, ¿verdad? El velo no se podía traspasar, había una especie de frontera, si usted quiere, de límite, que no podía pasar cualquier hombre. Si a algún hombre se le hubiera ocurrido entrar ahí, hubiera muerto inmediatamente. ¿Sabe qué provocaba eso? Escuche, porque esto es importantísimo. Eso provocaba temor en los corazones. El ver el tabernáculo erigido ahí, era una cuestión que infundía temor. ¿Alguna vez le pasó ir a una iglesia? En la católica a mí me pasaba. Le pasó ir a la iglesia católica y cuando usted entra, influye cierto tipo de temor el estar ahí, ¿sí o no? Por la suntuosidad, por la majestuosidad, ¿verdad? Me tocó también entrar al... han hecho el templo de Salomón, una réplica en Brasil, los de Paredes Sufrir, y usted entra y también da un cierto tipo de temor. Usted entra y es un salón grandísimo y ahí está el velo, han hecho una réplica tal cual el templo, y detrás del velo se puede ver el arca del pacto. Solo que el arca, no han hecho un arca chiquitita como la que estaba allá. Es un arca tremenda, y los querubines así, una cosa... Usted entra e infunde temor de inmediato. Encima, la música condiciona que uno ya se atemorice. Y usted mira, y los que están sirviendo ahí, aunque no es un día de culto, hay diáconos que son como quienes guían, y todos están así. Usted entra y todos están así, apuntando al arca del pacto. Solo de ver esa escena, uno tiene temor. Pero hay un problema. Ese temor es temporal. Ese temor es temporal. Entonces, el templo apuntaba a mostrar la gloria de Dios de una manera física. No era una cosa... era demasiado ínfimo para mostrar la gloria de Dios. Pero Dios pidió que sea así. Se usaba pelo de cabra, se usaba plata, se usaba infinidad de elementos y de cosas. ¿Por qué? Porque todas esas cosas representaban al Señor Jesucristo. El tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Todo tenía un propósito. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, al cual tenía un incensario de oro y el arco de pacto, cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Arón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle. Mire, esto empezaba así, pelo de cabra, pieles de animales, me goza en verlo mi hermano Suri, pieles de animales, de repente usted se iba aproximando y había bronce y plata. Cuando usted entraba al lugar santo, ya descubría algo de oro, pero cuando usted entraba al lugar santísimo, ya era prácticamente todo de oro. Y eso mostraba lo precioso de la presencia de Dios, que es lo que el hombre siempre ha valorado más, el oro. ¿Verdad? Entonces, era una muestra de decir, oye, Dios es lo más sublime que hay. Ahora, así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Todo estaba relacionado estrictamente con lo físico. Pero, no todos podían entrar a todas partes del tabernáculo. Los sacerdotes sólo podían servir en el lugar santo, sólo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Sólo el sumo sacerdote. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste sólo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Escuchen. En esto tenía suma importancia las obtenían, perdón, me voy a poner tenían aquí, tenían suma importancia las ofrendas y los diezmos. Eran importantísimos, eran necesarios, sí o sí, las ofrendas eran y era parte importantísima del culto. Dice, ya que consiste sólo ya que consiste sólo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Todo lo que ocurría era físico tratando de guiar los corazones hacia lo espiritual. Todo lo que pasaba en el templo era físico. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué? Eterna redención. Voy a poner aquí el versículo, esto, uno al diez. Aquí yo fallé. Ahora voy a poner como punto dos. Dos. El Señor Jesucristo entró una vez y para siempre cumpliendo todo aquello que anunciaba el tabernáculo. Y por tanto, cambió el culto. Versículo once en adelante. ¿Cómo es que fue? Los sacrificios tenían que ser cada vez, cada día, cada vez que el sumo sacerdote iba a entrar, tenía que presentar ofrendas por él, tenía que rociarse con sangre, tenía que saber que estaba perfeccionado, tenía que entrar y rociar todo con sangre, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos se santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Quiero aclararte esto. El Señor Jesucristo entró una vez, voy a poner aquí, tratando de guiar, todo lo que ocurría era físico, tratando de guiar los corazones hacia lo espiritual, voy a aumentar una cosa más aquí, que es, había mucho derramamiento de sangre, se mataba el animal, se lo desangraba, se rociaba con la sangre, todo era, tenía un porqué, el porqué de la sangre, ¿no? Todo apuntaba al Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo fue el culto del Señor Jesucristo? Y cómo ese mismo culto, escuchá, ese mismo culto se repite hoy en día, el mismo culto, es un solo culto, una vez y para siempre. ¿Cómo es ese culto? Cristo se entregó como sacrificio, una vez y para siempre. ¿Hay sacrificio en nuestros cultos? ¿Hay sacrificio o no hay sacrificio? ¿Hay o no? Claro que hay. El sacrificio es Cristo mismo. Cristo mismo es el sacrificio. Y ahora, Cristo en mí, yo también soy sacrificio junto con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero resulta que ahora, no, no se presentan animales para sacrificio. Resulta que ahora, el culto no es lleno de sangre, ni de una rociadera de sangre, y no se necesita ningún elemento físico, para que la presencia del Señor sea real entre nosotros. Antes el culto era físico, ahora el culto es espiritual. ¿Se involucra lo físico? Sí. Antes tenía la preeminencia lo físico, ahora tiene la preeminencia lo espiritual. Ojalá te lo pueda explicar de una manera que lo puedas entender. Por ejemplo, lo más importante era la ofrenda, antes, y los diezmos, era lo más importante. Ahora no. Ahora lo más importante es Cristo. ¿Está aquí? Y en medio de un culto se manifiesta Cristo en los corazones. Y es un culto donde todos nos presentamos en Cristo Jesús, lavados por la sangre, cubiertos por la sangre, limpiados por la sangre, delante del Padre, y no entramos a los atrios, y no entramos al lugar santo. Si somos verdaderamente hijos de Dios, entramos en el lugar santísimo. Esto quiere decir en la misma presencia de Dios. Pastor, ¿pero por qué no se ve eso? Porque esto es un asunto espiritual, acuérdate, el culto ahora es espiritual. Y ahora, aunque todos estamos reunidos, no todos entran en el lugar santísimo. Los que están centrados en lo físico y en ellos mismos, jamás logran entrar al lugar santísimo. Pero los que están verdaderamente centrados en Dios, en su obra, dependiendo de Dios, y aman a Cristo, y conocen a Cristo, y viven para Cristo, obviamente eso entra en el lugar santísimo. ¿Te pasó ir a un culto y salir igual? ¿Te pasó o no? ¿Alguna vez a mí me ha pasado ir a un culto y salir igual? ¿El problema fue el culto? No, el problema fui yo. Porque el culto ahora es espiritual. Hoy me presento, no colectivamente, aunque lo hago colectivamente, porque Cristo está ahí de una manera especial, estoy presentándome, yo personalmente, en el culto del Señor. Y me estoy presentando, no en mi nombre, me estoy presentando en el nombre del Señor Jesucristo. La ofrenda que yo traigo delante del Padre, hoy en día, es el Señor Jesucristo. Entonces, si la ofrenda es el Señor Jesucristo, yo estoy dependiendo de Dios el Padre. Entonces, lo primordial para mí es, ¿qué de Cristo traigo para presentar delante del trono de la gracia? Entonces, ¿cuándo es perfecto? Cuando traigo mi corazón en Cristo Jesús, y se lo presento al Padre, le digo, Padre, aquí está mi corazón. Si eso es real en mi vida, entonces, con toda seguridad, ofrendaré y diezmaré gozoso. No será una imposición, no estaré preocupado, bueno, pero no será que estoy dando mucho. No voy a estar preocupado, ¿y qué harán? Pero no será que esto se la roban mi plata, no, porque considero que no es mi plata, y considero que estoy devolviéndole a Dios un poco de lo que Él me dio, y lo estoy haciendo con gozo. Y no vengo a negociar con Él, no vengo a darle para que Él me dé, vengo porque tengo todo, el que tiene a Cristo tiene todo. O sea, no necesito que me coercionen, no necesito que me manipulen la cabeza para yo ofrendar, no. Y otra cosa importantísima, no soy un tacaño con el Señor, estoy agradecido. ¿Se acuerdan de la iglesia primitiva? Se reunían, vendían todo y traían todo. No te estoy diciendo que tenés que traer todo, pero a lo que me refiero es, tené cuidado con el Espíritu con el que das. Porque, aunque no te lo parezca, el dar aquí, es un acto espiritual, guiado por el Espíritu. El culto es diferente. Voy a poner aquí, el sacrificio, físico de Cristo, una vez y para siempre, es el sacrificio con el que nos presentamos a Dios Padre. Escuche, no hay nada con lo que usted se pueda acercar delante del Padre que le agrade, que no sea de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Ese es mi hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Por qué la veo con cara de duda, hermano Maite? ¿Está ronca ahorita? ¿No quiere perturbar? ¿Por qué el sacrificio es Cristo? Es que... Ajá. No es una cosa que se hace cada vez. Si así fuera, Cristo tendría que estar en cada culto y lo tendríamos que sacrificar, ¿no ve? Fue un sacrificio una vez y para siempre. Con ese sacrificio, escuchen, con ese sacrificio, con ese sacrificio, el Señor Jesucristo agradó al Padre por toda la eternidad. Y lo hizo por usted y por mí. Ahora, ahora quiero que me entienda esto. ¿Por qué? ¿Por qué el sacrificio siempre... ¿Por qué? ¿Por qué siempre es el mismo? ¿Por qué es un solo sacrificio? Porque ya no necesitamos matar a nada ni a nadie. Ya, quien tenía que estar muerto, por ejemplo, en esta mañana, quien tenía que... La sangre que se debió derramar y el sacrificio que se debió hacer, ya se hizo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora nos presentamos espiritualmente delante del Padre porque Cristo nos ha hecho espirituales. Ya somos ciudadanos del cielo. Entonces, como ciudadanos del cielo no presentamos una ofrenda de esta tierra, presentamos una ofrenda del cielo. ¿Cuál es esa ofrenda del cielo? Cristo mismo. Entonces, cuando me acerco al Padre, me acerco al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Él es el sacrificio eterno, una vez y para siempre. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? Amén. Pero estando ya presente Cristo, versículo 11, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué? Eterna redención. Hermanos, esto es una noticia espectacular. La redención es eterna. Para ellos poder entrar en el lugar santo, tenía que haber una remisión, tenían que ser redimidos. Bueno, Cristo, una vez y para siempre, derramó su sangre, ya no es necesario rociar con sangre a la gente, ya no es necesario y ni es necesario que la gente traiga un animalito. No, se presentó la sangre del Hijo de Dios como un sacrificio de una vez y para siempre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué cosa? ¿Nos limpia de qué? De todo pecado. Entonces, hermanos, ahora cuando venimos a la casa del Señor, no necesitamos las cosas externas. Necesitamos entender lo espiritual. Necesito entender que aunque no veo un tabernáculo grande y no veo imágenes aquí del querubín y todo eso, todo eso está presente en la persona del Señor Jesucristo. Y cuando vengo y me presento delante del Padre en el nombre del Señor Jesucristo, voy a entrar a la misma presencia del Padre. Ya no se trata de un asunto físico, se trata de un asunto espiritual, ya no se trata de lo visible, se trata de lo invisible. Espero no estarlos confundiendo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos se santifican para la purificación de la carne, ¿dios? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia? Antes se limpiaba el cuerpo, ahora se limpia la conciencia, la redención es eterna, la sangre del Señor Jesucristo limpia las conciencias. librará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué está diciendo? Ya no se trata de cosas que no tienen trascendencia. A ver, matar un animal no tenía mayor trascendencia que limpiarme y cubrirme con esa sangre para poderme presentar temporalmente no a Dios sino a un sacerdote que a su vez me iba a presentar delante del sumo sacerdote para que el sumo sacerdote entre y quizá iba a ser escuchado lo mismo. Miren lo inseguro que era ese culto. Pero hoy en día, ahora, en el Señor Jesucristo yo me presento y tengo la plena certeza de que el Padre está ahí atento escuchándome y una cosita más, Él está atento complacido. Toda ira del Padre es aplacada por causa del Cordero en el cual Él tiene complacencia. Me dejo entender cuando usted viene al culto ya no viene con miedo, viene con temor reverente. Cuando usted viene al culto tiene la certeza de que el sumo sacerdote entrará al lugar santísimo y traerá palabra para usted. Amén. Cuando usted viene al culto en la actitud correcta, el culto aunque es colectivo es una cuestión personal, es un reflejo de lo que usted tiene en su corazón. Si usted entiende que con Cristo está juntamente crucificado, cuando usted entra a este lugar, usted entra en el nombre de Jesús directamente a la presencia del trono de la gracia y el Padre está lleno de gracia esperando oírle a usted. Entonces el culto ya no se hace una cosa tediosa, pesada, no, 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 no. El culto de repente se transforma en algo glorioso. Dios, el Dios Todopoderoso me está escuchando gracias al sacrificio de Cristo. ¿Está aquí? No necesito imitar a los judíos. ¿Qué dije yo? No necesito. No necesito imitar a nadie. El cómo me voy a guiar en su casa si soy un verdadero hijo de Dios lo va a determinar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo por cierto no, 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 no. Nuestro comportamiento en el Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, temblanza, bondad. Contra esas cosas no hay ley. O sea, ya no hay acta de decretos, ya no. Ya no. Hoy soy una persona limpia en Cristo Jesús Pastor pero todavía fallo. Sí, pero cuando fallo reconozco mi falla delante del Señor y la sangre de Jesucristo su Hijo me limpia de todo pecado. Entonces, el sacrificio de Cristo una vez y para siempre es el sacrificio con el que nos presentamos a Dios Padre. La redención es eterna. Nuestros cuerpos han sido cubiertos con la sangre de Cristo y ahora la redención es eterna. estos cuerpos que por cierto se están deteriorando y que a veces nos instan a hacer lo que nos debemos ¿sí o no? Estos un día serán perfectamente glorificados. No se preocupe si usted se muere. Le tengo buena noticia. Se va a podrir. Los gusanos se los ven a comer. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de eso? Un día esos gusanos lo que no saben es que se van a comer corrupción pero un día usted resucitará con un cuerpo incorruptible. ¿Sabe por qué? Porque ahora su alma ahora su corazón y su conciencia es incorruptible. porque tenemos la mente de Cristo porque la ley de Dios ha sido escrita en nuestro corazón porque usted cuando lee la palabra usted entiende cuando Dios le está hablando ¿sabe por qué? Porque el Espíritu se lo está revelando. Ahora no depende de lo que usted hace no depende no, no, no es que yo tengo que ir y darle al Señor porque si no el Señor no me devuelve. No, ya no depende de eso. Usted sabe que en Cristo Jesús usted tiene todo de parte de Dios. Entonces usted lo que viene es agradecer el culto es de agradecimiento estoy hecho bolsa me he ido mal durante la semana no tengo un peso pero vengo a agradecerle a Dios porque Él tiene controlada mi vida por toda la eternidad. Hoy estoy mal mañana me levanto hoy estoy enfermo mañana estoy sano y si me muero me voy con Él me gradué primero el culto todo es un agradecimiento no puede ser un tedio el culto no puede antes era un tedio pero ¿qué querés que te diga? antes según la carne el culto era lo máximo porque guau viste como cuando le clavaron salió sangre y los judíos con los supersticiosos que son viste la sangre como salió brillaba parecía que tenía oro ah el Señor el Señor ha acertado mi sacrificio me dejan entender se guiaban por cosas supersticiosas se guiaban por lo que veían ay justo cuando yo justo cuando yo cuando mataron mi becerro justo ese rato pasó una nube y cubrió el sol ah era el Señor con sus manos diciéndome que acerta entonces pero ahora usted y yo no dependemos de esas cosas y ni andamos en supersticiones ahora usted y yo llegamos a este lugar y llegamos en la plena certeza de que vamos a estar con Dios pero lo que es más maravilloso que eso todavía es que si estamos en nuestra casa y estamos solos y tenemos necesidad de Dios podemos hacer un culto personal a Dios nos tiramos de rodillas hablamos con Él leemos su palabra nos habla personalmente es maravilloso hermano antes los cultos eran algunas veces al año ahora se tiene culto los domingos los jueves los sábados tiene culto todos los días tiene enseñanza bíblica aquí pero tiene usted su culto de su casa usted hay rato en que usted entra al lugar santísimo cuando le da la gana mi hermano que necesidad tengo del Señor pum me pongo de rodillas y empiezo Señor te alabo y te bendigo y que cree el Hijo está ahí como sacrificio y el Padre está ahí escuchándole a usted atentamente y encima de eso le han puesto a su Espíritu Santo para que le enseñe a usted como orar cambió la historia no se trata de un asunto físico bueno ahora el asunto ahora cuidamos de lo físico como una cosa secundaria como una cosa secundaria por eso no tenemos un templo suntuoso por eso no tenemos oye vamos a hacerlo más alto y grandísimo y que cuando la gente pase diga wow no nos interesa que la gente diga wow por ver el templo nos interesa que la gente diga wow cuando vengan pecadores cuando vean pecadores perversos que ahora tienen amor gozo paz paciencia venen y la gente diga wow como lo cambió Dios a este cuando vengan y te digan ahora me gusta estar con vos y vos podés decir gloria a Dios es la presencia de Dios lo que estás viendo porque resulta que ese tabernáculo me representaba a mí porque ahora yo soy el templo del Dios vivo ahora yo soy el tabernáculo del Señor ahora no es una cuestión física determinada a un solo lugar ahora es una cuestión espiritual y está y está disponible en cualquier lugar era el conocimiento que tenía David el Señor decía si me subiera lo más alto ahí te encuentro ah pero si me metiera lo más profundo ahí también te encuentro y si pudiera ir y atravesar el horizonte allá estás tú Señor Dios está en todas partes en aquel tiempo Dios estaba para su pueblo como juez y condenaba las cosas que ellos hacían y si no las hacían perfectas Él les demandaba hoy está entre nosotros como ayudador nos ayuda Judith no das la talla no das la talla pero mi Espíritu Santo va a hacer la obra hasta que des la talla y así con cada uno de nosotros Patricia hacía tiempo que no te veía por aquí pero mi Espíritu sigue obrando en tu corazón estoy en control de todo yo te cuido son mías soy tu Dios me acertaste ya no tu historia no es la misma de antes ahora tú eres Patricia de Cristo tengo complacencia en ti te cuido me dejo entender la revelación es eterna la sangre del Señor Jesucristo limpia las conciencias podemos acercarnos delante del Dios el Padre en el nombre del Señor Jesucristo e inmediatamente esa sangre cubre toda imperfección ¿cuántos coinciden conmigo que son imperfectos todavía? si algo imperfecto entraba en el lugar santísimo era fulminado no había opción no había opción y ahora personas imperfectas pueden por medio de la fe apropiarse de ese sacrificio grandioso y maravilloso que fue una vez y para siempre y podemos entrar a la misma presencia de Dios Padre así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habíamos al primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia por un tiempo hasta que la pierdan no herencia eterna eterna está leyendo conmigo estoy leyendo el versículo 15 dice herencia eterna no dice por un tiempo porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador porque el testamento con la muerte se confirma pues no es válido entre tanto que el testador vive de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión usted no podría entrar al templo sin haber matado un animal y sin venir cubierto de sangre pues ahora el señor el señor jesucristo lo ha cubierto usted con su sangre ahora mire la aberración que es estar cubro los bancos con la sangre de Cristo y cubro mi auto con la sangre de Cristo y cubro mi ropa con la sangre de Cristo y cubro esto con la sangre de Cristo y cubro y todo echándole la sangre de Cristo a todos no no hermano la sangre de Cristo es rociada en aquellos que creen y no es que cada vez no es que cada vez me cubro con la sangre hermano amado usted está cubierto con la sangre de Cristo o no está una de dos o usted es hermano y está cubierto con la sangre de Cristo o usted no está cubierto y pretende ser alguien y un día se va a dar cuenta que se equivocó y como sé que esto es real en mi vida ah bueno pues con Cristo estoy juntamente crucificado todo lo vivo en por y para Cristo ¿se entiende? si vengo si tengo aflicción voy a pasar esa aflicción en Cristo pero la voy a pasar también por Cristo Señor si tú lo permites bendito sea tu nombre por ti lo voy a hacer por ti voy a saludar a esa hermana con la que me peleé ayer y le voy a pedir perdón Señor no quiero hacerlo Señor pero lo voy a hacer por ti no lo voy a hacer por mí ni por ella porque a ella si por mí si es por mí la mato y si es por ella no lo merece pero si es por ti lo hago Señor porque tú mereces toda gloria y toda honra entonces en el amor que te tengo voy a amar a mi hermana a la difícil ¿me estoy dejando entender? entonces ¿estamos cubiertos con la sangre? porque si estamos cubiertos con la sangre dice pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros puedo puedo conversar con cualquier hermano aquí no tengo nada en contra de nadie de hecho aunque mi hermano falla seguimos teniendo comunión él y yo y la comunión es tenemos el mismo salvador la misma sangre los cubre ahora escucha esa sangre cubre nuestras fallas delante del padre pero escucha esa misma sangre debe cubrir nuestras fallas unos con otros ¿se acuerdan de Filemón? ¿se acuerdan de lo que hablamos de Filemón? si alguna cosa te debe todavía ponerlo a mi cuenta ¿se acuerdan? y dijimos que eso es lo que hace el Señor Jesucristo que hoy en día esa carta es como Pablo haciendo las veces del Señor Jesucristo delante del padre pero también delante del hermano que lindo que yo pueda salir por mediador de mi hermano ¿ya pensaron? bueno pues Cristo sale por mediador de mi hermano no sé si me dejo entender entonces cuando me falla Romy por ejemplo no puedo evitar enojarme con ella ¿cómo va a decir que soy cachetón? no es correcto y me puedo enojar con ella y digo no la quiero ni ver pero es que yo no la soporto no la soporto ¿cómo va a decir que soy cachetón? es increíble me ofendió pero ¿saben qué? amado la sangre de Cristo que la cubre a ella está haciendo propiciación está cubriendo su falta para conmigo la perdono no porque ella lo merece ¿qué dije yo? la perdono por gracia la perdono por misericordia y la perdono por amor incondicional no el mío el de Cristo él pagó por ella y el señor me dice pero es que no la puedo perdonar porque me lo dijo en delante de gente y el señor dice yo pagué por ella y si te faltó algo ponelo a mi cuenta yo me encargo ¿me está entendiendo? hermanos si entendemos esto no va a haber opción de que nos enojemos unos con otros y vamos a aprender lo maravilloso que es que el verdadero amor pasa por alto la ofensa pasa por alto entonces no habría tanta gente yéndose de las iglesias ¿no es? entonces no habría tanta gente ofendida con el pastor no porque el pastor no habría tanto porque oye es un ser humano igual que yo y encima el señor me dice a mí que a ti bástate mi gracia él pagó por él la sangre de Cristo está cubriéndolo a él aunque se equivoca conmigo aunque él se equivoca Cristo no se equivocó y Cristo está a cargo del asunto ¿está aquí? ¿qué sabe usted si la persona idiota esa que le tocó al lado no se la puso el señor con un propósito ¿qué sabe usted? diga como Job lo bueno lo voy a recibir de Dios y lo malo no lo voy a recibir por favor me tocó sentarme junto a la chismosa toda vez que me siento junto a esta hermana en lugar de disfrutar del culto me voy enfermo del culto ¿qué haré? huiré de la chismosa o dejaré que vea a Cristo en mí y en cuanto abra su boca le diré cállate ahora escucho la palabra del señor me hablas después ahora me va a hablar Cristo ¿verdad? entonces la sangre del señor Jesucristo limpia las conciencias pero la sangre del señor de el señor cubre toda imperfección ahora hay un asunto hay un asunto y es que si la sangre del señor Jesucristo cubre mis imperfecciones yo debo entender que la sangre del señor Jesucristo cubre también las imperfecciones del otro hermano no sirve que usted se crea el único limpio el único al que el señor le pasa las cosas por alto no sirve de hecho donde más usted tiene que vivirlo es en el otro ya yo estoy seguro ya Cristo me cubrió bueno ahora me voy a encargar de que esa sangre de Cristo en lo que a mi respecta también cubra la falta de mi hermano ahí se hace más fácil perdonar hermano ahí se hace más fácil perdonar bueno dice fue pues necesario versículo 23 que las figuras de las cosas celestiales fuesen fuesen purificadas así pero las cosas celestiales mismas con mejores con mejores sacrificios que esto porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios ¿sabe que me gusta? cuando la ruptura del velo ¿se acuerda? ¿cómo se rasgó el velo? de arriba ¿sabe que? ¿sabe que yo me imagino a Dios diciendo bueno esto no va más señores se acabó esto se acabó no va más no va más el asunto del velo no va más ya no es ya no es privilegio de solo alguno no 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 rompo esta cuestión ya esto era sombra de lo que había de venir ahora entran al lugar santísimo solo uno solo uno una vez y para siempre ya no es que va a morir y al año que viene viene otro ya no uno solo se llama Jesucristo el que quiera entrar al lugar santísimo ahora tiene que hacerlo a través del señor Jesucristo chau se acabó el velo ¿por qué no tenemos un velo aquí? por esa razón ya no es necesario ya no es necesario y esto que era físico ha ocurrido en lo espiritual y en lo eterno dice y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado escuche piensa en esto su sacrificio fue una vez y para siempre y me limpia de todo pecado mi hermano vital que usted entienda esto vital ¿cuál es el modo como ese sacrificio se hace real en mí? es creer en el sacrificio de Cristo es creer en Él creer en el Evangelio espero no estar no estarles confundiendo la cabeza con esto espero que esto les esté aclarando cosas oro para que el Señor me dé sabiduría para explicárselos bien dice se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado escuchen cuando nos acercamos a Dios en el nombre del Señor Jesucristo no hay pecado en nosotros no hay entonces usted se presenta en el nombre del Señor Jesucristo y el Padre no está viendo esos pecados que todavía hay en tu corazón el Padre está viendo a Cristo el Padre no está viendo tu tu impotencia ante la perversión el Padre está viendo el poder de Cristo cambiando tu corazón el Padre no está viendo las fallas que ha venido cometiendo el Padre está viendo que Cristo ya pagó por esas fallas no sé si me dejo entender ahora hermano esto todo parece que yo te estuviera diciendo salvo y salvo para siempre ¿verdad? parece que te estuviera diciendo eso entonces puedes hacer lo que la doctrina de salvo y salvo para siempre dice que una vez aceptaste a Cristo estás perdonado de todo y puedes hacer lo que te dé la gana eso es una perversión de la doctrina eso es Satanás metiendo cizaña en medio del trigo eso es el diablo robando lo eterno quien te diga eso quien te diga no Luli ya aceptaste a Cristo puedes pecar fornicado te la no pasa si Luli te cuento que si el Señor Jesucristo viniera y vos estás en un motel pecando el Señor te perdona he escuchado ese tipo de aberraciones he escuchado ese tipo de aberraciones perdóneme está usted sumamente errado si usted enseña eso y está sumamente perdido si cree eso sumamente perdido porque primero la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias nuestro pensamiento cambia también nuestro corazón cambia y nuestro cuerpo también todos nosotros estamos cubiertos de Cristo por eso dice todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo y abajo dice fiel es el que os llama el cual también lo hará quien es el que limpia quien es el que me perfecciona quien es el que me mantiene firme delante de Dios el Señor Jesucristo el Espíritu Santo Dios obra en mi la obra de Cristo para que yo pueda estar delante del Padre en la actitud correcta espero espero estarlo explicando bien entonces mis amados me limpia de todo pecado eso implica una profunda necesidad de santidad en mi corazón si yo entiendo la gracia jamás jamás si la gracia la he entendido por obra del Espíritu Santo jamás me iré al libertinaje jamás si yo entiendo la gracia entenderé que la gracia me capacita para no pecar entenderé que esas cosas que me a las cuales el diablo me seduca me seduce y usa el mundo y usa la carne y me usa a mi mismo para tratar de arrastrarme al pecado entenderé que todo eso puedo vencerlo en el nombre del Señor Jesucristo por la gracia que me ha sido dada amén entonces el culto ahora no es un culto donde la gente va a llegar y se va a morir de inmediato si no está en santidad no el culto es un culto donde muchos vendrán y saldrán tal como llegaron cuyos corazones no han sido todavía iluminados con la palabra y en quienes Dios todavía no ha hecho su obra por el Espíritu Santo en el culto habrán personas que pretenden ser cristianos y no son pero los que son de Cristo vendrán al culto y no saldrán como llegaron saldrán cambiados saldrán renovados los que venían bravos con alguien salen contentos los que tenían algo en contra de alguien lo arreglan en el culto y salen de aquí directo a buscar a la persona para decirles olvidémonos no pasa nada nos amamos otra vez perdoname porque quizá te ofendí y yo te perdono y la sangre de Jesucristo tenemos comunión unos con otros sabes que el señor estaba muy enojado con vos pero el señor me habló ahí adentro y me habló que tengo que venir a pedirte perdón así que vengo y te pido perdón aunque yo no te ofendí pero si te ofendí perdoname pero hay una cosa de la que te tengo que pedir perdón me enojé contigo y el que se enoja con su hermano es homicida entonces perdóname siempre hay algo de que pedirle perdón al que me hace daño siempre me enojé y deseé matarlo o no deseé ay como no me lo topo en la calle yo manejando tengo que arrepentirme verdad tengo que arrepentirme versículo 27 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan hermanos amados es importante entender esto Cristo murió una sola vez y fue juzgado y a pesar de que se le cargó todo el pecado de la humanidad fue encontrado inocente el padre lo resucitó por obediencia conquistó para nosotros él no merecía todo lo que se le hizo él no lo merecía pero él lo hizo por nosotros lo hizo por nosotros dijo si lo hago él pensó en ti piensa en esto él pensó en ti no te gusta saber que él pensó en ti a ver él pensó en toda toda la perversión de cada uno de nosotros toda la perversión toda la perversión de Yudy de me olvide su nombre Elvira de Elvira de Alfredo las maldades de Vilma las perversiones de Diego las maldades de Patrón de Gerber también de Suriñahu y Cabrera de cada uno de nosotros ahora vos podés decir que bueno que el Señor pensó en cómo destruir mis maldades ¿te parece bien o no te parece bien? ¿te gusta que Cristo haya hecho eso? ¿te gusta que Cristo haya cubierto tu perversión? ahora es necesario que hagas carne en este asunto Cristo también ha cubierto la perversión de tu hermano ¡ja! sabía que no iba a escuchar ni un amén sabía lo sabía Cristo te ha perdonado los pecados por la eternidad ¡qué bendición! ¿sí o no? aún los pecados que vas a cometer si te arrepentís vas delante de Él y sos perdonado inmediatamente pero también murió por los de tu hermano también murió por los de tu hermano entonces puedo pasar por alto la afrenta puedo pasar por alto la maldad de mi hermano ¿sabes por qué? porque Cristo ya pagó por él Cristo pagó por él y como Cristo pagó por mí y pagó por él es que si yo me hago el loco con mi hermano no porque lo que me hiciste Cristo me va a decir y todo lo que yo hice por vos y todo lo que vos me hiciste y a pesar de eso te perdoné no puedes perdonar que ese todavía es débil y le da rienda suelta a su lengua no puedes perdonar eso no puedes perdonar el egoísmo de este todavía pues yo también morí por el egoísmo de este y yo me encargo de sacárselo déjalo por mi cuenta no te metas en mi trabajo no estés tratando de darte las de mi sangre no, no, no mi sangre te cubre pero mi sangre está obrando en él deja que mi sangre obre en él así como ha obrado en ti ¿amén? dice aparecerá por segunda vez pero quiero que miren esto la primera vez apareció muy relacionado con el pecado ¿qué dije yo? le cargaron el pecado de todos nosotros vino por el pecado ¿pueden creer eso? pero hay un asunto y quiero que usted lo entienda y quiero que entienda de qué se trata el culto la segunda vez él viene sin relación con el pecado o sea que si usted es hijo de Dios usted tiene que procurar constantemente zafarse lo más rápido que pueda de ese pecado deje su pecado apártese arrepiéntase vuélvase a Cristo corra a Cristo pídale a Cristo que le saque el pecado deje ese adulterio deje esa fornicación deje también esas metilias blancas que usted echa de vez en cuando deje ese mal carácter ya tiene que parar con eso tiene que ¿cómo se va usted a presentar delante de Dios diciendo si la sangre de Cristo me limpia pero usted no ha arrepentido ya pensó por eso es que llegamos y nos tiramos de rodillas y pedimos que el Señor nos limpie o por eso es que en nuestra casa antes de venir nos tiramos de rodillas o estamos orando Señor límpiame Señor no quiero ir ahí a perjudicar no quiero ir a desparramar a tu casa quiero ir a sumar nuestro culto ya no es solamente el rato que nos reunimos como iglesia nuestro culto es todo el tiempo os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional ya vio yo no vengo a presentarte a ti delante del Señor yo vengo a presentarme a mi y saben que he descubierto que la mejor manera es presentarme en Cristo porque cuando me he presentado por mi propia cuenta he fallado y luego no he sabido como arreglarlo yo me creía santo santísimo puro y purísimo y soy mucha cosa digamos así me creía hasta que el Señor permitió que me aporree y ahí en el piso entendí necesitaba de mi gracia igual que todos los demás entonces mejor empezar a aprovechar mi gracia y derramarla en los demás esa tiene que ser tu actitud y la mía amado esa tiene que ser nuestra actitud bueno voy a parar aquí porque ya se me están durmiendo aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan ya vio el Señor Jesucristo ya no viene no viene a sacrificarse otra vez no hay más sacrificio lo vamos a ver un poco más adelante ya no hay más sacrificio amado no hay el sacrificio fue una vez y para siempre si el sacrificio no ha hecho efecto en ti preocúpate que dije yo preocúpate preocúpate si no consigues perdonar si no consigues amar si no consigues no consigues limpiar tu boca tu mente y tus acciones algo no está bien en ti algo no está bien en ti si no te preocupa la santidad si persiste si te miras y te autoprobras no yo estoy bien yo estoy bien si estás en la misma que el fariseo yo diezmo yo ofrendo yo voy al culto no 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 para un ratito para un ratito has dejado tus malas mañas si estafabas sigues estafando si engañabas sigues engañando si debías sigues debiendo porque hay gente que tiene la cultura de deber no están felices si no deben no 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 ya no somos así ya no somos así ya no somos así todavía tienes la cultura de sacar partido de aprovecharte de los demás o verdaderamente Cristo se ha hecho real en tu corazón y ya dejaste eso hermanos lo más triste del asunto es que entre tanto persistas en vivir como si no tuvieras a Cristo y no presentas tu día a día como un culto a Dios te va a ir de Guatemala a Guatepeor porque hay un problema es que si sos de Cristo no tenés otra opción los que son de Cristo son adoradores en espíritu y en verdad esto quiere decir el Espíritu Santo impulsa a tu espíritu a que hagas lo correcto entonces no no hay no hay manera que sea cristiano no existe eso no existe oye les digo Pablo a los corintios si ustedes andan en pleitos celos con tiendas disensiones ¿acaso no son carnales y andan como carnales todavía? y luego les dice oye examinense ustedes mismos muchos de ustedes no conocen a Dios y se los digo para su vergüenza hermanos miremos si conocemos a Dios miremos si hemos nacido de nuevo miremos si efectivamente somos parte del viejo culto de las obras muertas de mostrar por apariencia todo o si somos parte del nuevo culto el viejo culto se hacía en un solo lugar el nuevo culto se hace en todas partes doquiera voy es un culto al Señor doquiera voy voy en el nombre del Señor Jesucristo doquiera voy estoy delante del trono de gracia ¿amén? ¿se entendió? ok entonces un nuevo culto una nueva manera de rendir culto el culto en el primer pacto estaba relacionado estrictamente con lo físico el culto en el segundo pacto está relacionado con lo espiritual ¿amén? y sexto amigos oramos Señor permite que esto lo podamos entender Señor Padre lo he predicado pero permíteme que pueda entenderlo en los momentos difíciles en las situaciones difíciles cuando me agreden cuando me ofenden cuando sé que hablaron mal para mí cuando sé que murmuraron cuando sé que mienten cosas respecto de mí o cuando dicen verdades de mí me dicen verdades y no me las dicen de la manera más cariñosa permite que yo pueda entender esto Señor permite que pueda entender esto Señor que todo lo que pasa en mi vida es un culto a ti permíteme entender esto Señor que cuando algo se levante en contra de mí es para que yo te rinda culto y Señor que el culto mío para contigo sea de verdad en espíritu y en verdad Señor yo te pido en esta mañana que limpies nuestros corazones de obras muertas yo te pido yo te pido que limpies nuestros corazones de lo que se ve Señor y trata de mostrar por apariencia y te suplico que hagas una obra real Espíritu Santo de Dios levanto mis manos delante de ti Señor y te pido que me llenes este día y te pido que llenes a cada hermano que de una u otra manera que le d